Bueno amigos, aquí vemos cómo entonces estaba entonces ya circulando el agua que estaba retenida, ya evita menos zanjudos, animales, bueno, esto está quedando súper, 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 mire, 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 cómo está quedando esto, vea, bien limpio, fue despejado, fue desmontado, fue desbarrado con la maquinaria y gracias a la gestión de esta buena, esta ciudadano, labor social, buena, esa ciudadano a la gestión de Copernán, Copernán, gestión de Copernán, paileños, bueno, no olviden compartir, compartir, esa información tan importante, compartir, compartir, amigos. Bueno amigos, miren, si está quedando pues, en este momento la limpieza del canal de desagües de aguas lluvias de aquí del barrio Belisario Caicedo, La Gorgona, mire, este momento están haciendo pues la limpieza de este canal, lo cual pues beneficia a los vecinos de este barrio, Belisario Caicedo, La Gorgona, los cuales son afectados en tiempos de invierno o lluvias, el cual se rebosa y se bota, pues, perjudicando a los vecinos del sector, ¿no?, con esa inundación, adentrándose hasta las casas. Bueno, buena esa ciudadano, esta es una noticia de buena esa ciudadano, señores, miren, listo, carlos videos, muchos videos informando lo que pasa en la comunidad de La Paila. Bueno amigos, recordemos que aquí hay varias entidades pues, en esta labor de buena esa ciudadano, pero la gestión principal, la gestión ha hecho la Corporación de Entidades Ambientales, Corpenam. Corpenam, felicitaciones a estos amigos, que es la principal pues, la gestión, la gestión para esta magnífica obra de esta labor social, aquí en La Paila, barrio Belisario Caicedo, La Gorgona. Bueno amigos, la limpieza y mantenimiento pues de este canal de aguas lluvias, aquí en La Paila, barrio Belisario Caicedo, La Gorgona, así está quedando, miren, 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 fue necesario pues la ayuda de maquinaria pesada, ahí vemos una máquina, también por ahí vemos una bolqueta, en la cual se están movilizando pues los escombros, la tierra, que se ha extraído de este canal, ¿no? Bueno, buena esa ciudadano, felicitaciones a todos los, a todos los involucrados, a todos los que han participado en esta labor social en La Paila, buena esa ciudadano, felicitaciones. Bueno amigos, así ha quedado entonces, miren cómo está este canal, ya las aguas retenidas están fluyendo, después de la limpieza y el mantenimiento, por parte de la máquina, y nuestro amigo el operario, bueno, gracias al operario también de esta máquina, quien también está pues aportando su granito de arena, su tiempo, su trabajo, su experiencia, ¿no? Su experiencia, gracias. Bueno amigos, aquí falta todavía pues, vemos aquí falta todavía pues recoger un poco de escombros y tierra, falta un poco aquí de limpieza a limpiar, pero bueno, no nos alcanzó el tiempo, ya tenemos que subir el video porque ya pues necesitamos informar, y bueno, ya más adelante estamos mostrando bien, bien, como queda esto de limpio y hermoso y bien bonito, ¿listo? Hágale, no se olviden amigos, compartir, 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 compartir estos videos. Bueno, bueno amigos, ya saben, esta es la carrera 4, barrio Belisario Caicedo, la Gorgona, miren, 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 esto está súper, 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 mire, vea, aquí la gente, yo creo que ya no se va a inundar más, a perjudicar cuando llegue ahorita el invierno, ya está llegando el invierno, recordamos, ayer es fuerte aguacero que cayó en nuestro corregimiento de la paila, ¿no? Y hoy en la madrugada también llovió, o sea que vamos a estar pues ya más tranquilos, nuestros amigos vecinos del barrio, Belisario Caicedo, la Gorgona, más tranquilos, gracias a todos los que apoyaron, colaboraron, gestionaron, y la gran gestión, la gestión principal de Corpenam, Corporación de Entidades Ambientales, felicitaciones, Dios los bendiga, y bueno, no se olviden, Carlos, videos, muchos videos, el de la paila, Sarsal, Valle del Cauca, Colombia, y no se olviden, compartir, compartir, compartir nuestros videos, Dios los bendiga. Buena esa, ciudadanos. Bueno, amigo, la noticia de labor social en la paila, yo las titulo Buena esa, ciudadano, y es una estupenda labor social que se ha realizado aquí en nuestro corregimiento de la paila. De nuevo, felicitaciones y Buena esa, ciudadano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!